La bienvenida es porque ya empezamos, pero bueno, les pedimos disculpas con Julio que llegamos un poquito atrasados, disculpen, ¿no? Estamos en tiempo de elecciones en ATE y bueno, y eso lleva a sus tareas. Pero con Julio, en su doble condición de Secretario General adjunto de ATE y del presidente de la CLATE y quien les habla, para nosotros era importante estar hoy acá porque para nosotros es eso. Tiene dos valores fundamentales esta actividad. La primera es poder sostener con continuidad y constancia la actividad cultural de nuestro problema. Nosotros dijimos cuando inauguramos esta sede, esta sala del Hotel Héctor Pagliaro, que quería ser un foco que concentrara las más múltiples actividades culturales que los trabajadores y las trabajadoras estatales y otras organizaciones del campo popular son cotidianamente creadoras. Que sea un espacio de encuentro, que sea un espacio de diálogo, que sea un espacio de creación. Y entonces acá estamos concentrando actividad de cine, de música, de teatro y también de debates políticos que cada una de ellas implican. Y el segundo aspecto es esto, que tiene que ver con el debate político. Un homenaje a la mujer cubana, a las revolucionarias cubanas y en ellas al conjunto del pueblo cubano. Porque el otro día cuando hablábamos con el embajador le decíamos que en los años 90 cuando cayó el muro y parecía que era derrotada definitivamente la utopía de un mundo socialista alternativo al sistema capitalista y acá en la Argentina y en otros lugares de Latinoamérica movimientos que provenían de experiencias populares aplicaban políticas neoliberales destructivas de nuestras sociedades. En esa lucha de resistencia que hicimos los trabajadores y trabajadoras y en nuestro pueblo en la Argentina y en otros pueblos de Latinoamérica, Cuba fue un faro. Un faro de que la coherencia, la constancia, los valores de la revolución se sostenían allí y bueno, y se siguen sosteniendo. Entonces hoy también estamos atravesando un momento tan particular en nuestros países. Nuestros pueblos siguen luchando y bueno, y en noviembre, creo que el 2, 3 y 4 de noviembre vamos a volver a encontrarnos en Cuba en un encuentro antiimperialista y de lucha para seguir construyendo alternativas al sistema capitalista. Entonces, el homenaje a Cuba, a su pueblo, a sus mujeres, es la segunda razón por la cual para nosotros desde nuestra organización y desde las organizaciones que integramos la CLATE es tan importante estar. Le agradecemos a todos ustedes el acompañamiento, espero que puedan disfrutar de esta película y que sepan organizaciones sociales, cuerpos de delegados, que la actividad cultural es una capacidad creativa fundamental. Los cambios culturales profundos son cambios culturales. Entonces, nuestras luchas tienen sentido en función de esos cambios estructurales y culturales que van a ir generando una sociedad alternativa al sistema capitalista. Trabajemos juntos como lo estamos haciendo y disfrutemos, démonos el gusto de disfrutar con las creaciones de nuestros artistas. Gracias, Alicia. Gracias, compañeros de la Nuestra Cubana. Y bueno, aquí estamos.